En el cártel, nosotros somos la Asociación de los Trabajadores y Trabajadores en Paro y Pecario. Esto es dentro de un ciclo que nosotros mismos los trabajadores, por amistad con Carla y porque es un tema que nos interesa, decidimos iniciar con el tema mexicano. Soy Carla, algunos ya me conocen, otra vez por aquí, por Santander un poco. Pero, ¿qué estamos haciendo como pueblo mexicano? Nos estamos llamando al sentido común ante lo obvio, ¿no? ¿Qué es lo obvio? Pues que nos están matando todos los días, que encuentras cuerpos descuartizados en la puerta de tu casa, que encuentras cuerpos colgados en los puentes peatonales, que encuentras trozos, dedos, manos, pies, ojos. Es brutal lo que está sucediendo. Y esto ya se ha tomado de una normalidad enfermiza, así nosotros lo vemos. Entonces, nace una iniciativa que se llama Huelpe del Estado Popular, que llama justamente a eso, a tener el sentido común de recuperar las instituciones públicas, porque son de nosotros, y ellos las tienen secuestradas. Pacíficamente, simplemente tú vas, llegas, tomas tu hospital, que es nuestro, tu ayuntamiento, que es nuestro, tu televisora, que también hay una televisora mexicana, que es el Canal 11, que también es nuestro, y que todo está en manos ya privadas, y que ya no nos queda absolutamente nada. Entonces, a eso es lo que estamos llamando. No estamos pidiendo una organización, no somos un movimiento, esta es una acción que se lleva únicamente en un solo día, que será el 2 de octubre, ya es víspera de, estamos a nada. Y les pedimos que organizaran células, cada quien su célula, en su pueblo, en su ciudad, en su sitio, de donde estén, porque ellos conocen la realidad de sus propias problemáticas. Yo no voy a ir a organizar a nadie, nadie está llamando a ir a organizar a nadie, simplemente que todos tengan esa iniciativa y ese sentido común ante lo odio. Y después, ¿qué sucede? Utilizar la inteligencia colectiva. ¿Dónde paró? ¿Dónde se puede escuchar? Seguen los altavoces. ¿Todo? ¿Y ellos también me escuchan? Eso no lo sé. ¿Hola, Carlos? ¿Hola? Sí. ¿Sí me escuchas? Hola. Ah, vale, mira, ahí está la gente ya, está esperando, no sé si quieras decirles algo sobre la propuesta, porque Jorge y Álvaro no sé. Bueno, sí, claro. Pues entonces te escuchamos. A ver, bueno, la propuesta de un doctor de Estado surgió de una necesidad del pueblo mexicano a retomar el destino de su pueblo, de las instituciones. Lo que ésta propone es una toma pacífica, por recuperación pacífica de las instituciones, ya que éstas son el intermediario entre el gobierno y el pueblo mexicano. ¿Por qué se ve la necesidad de recuperar las instituciones? El institucionalismo en México fue fundado precisamente para que los bienes que el mismo pueblo genera lleguen a donde tienen que llegar y se destinen al bienestar del pueblo. Sin embargo, en México, bueno, esto no sucede. Las instituciones están secuestradas por la oligarquía y el gobierno que es dirigido por ellos mismos. La pretensión del pueblo es recuperarlas y, por medio de esa recuperación, empezar de nuevo y crear una nueva forma de organización social, económica y política, donde el pueblo sea el que participe en las decisiones, proponga y lleve a cabo las propuestas destinadas al bien común. De eso más o menos, a grosso modo, se trata la propuesta del golpe de Estado Popular. Es algo muy sencillo. En la propuesta del golpe de Estado Popular, se apela a la autodeterminación de los individuos, que después forman una inteligencia colectiva capaz de resolver problemas inmediatos desde sus comunidades hasta ciudades más grandes. ¿Por medio de qué? Bueno, eso lo va a decidir al pueblo. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer por medio de asambleas, consejos comunales y cosas así. Se trata de establecer horizontalidad para que el pueblo se quedecida. Todo esto, a ver, ¿cómo se va a articular después? Buenas, Erika, mira, ¿cómo se va a articular después del día 1 el proceso? Mira, esa pregunta la hace todo el mundo, después del día, perdón, la mayoría de las personas. Después del día 2 de octubre, que es la fecha en que se pladió para la recuperación de las instituciones, el pueblo es el que tiene que decidir y plantear cómo se va a organizar, ¿verdad? Lo que se propone ese día, que se recuperen las instituciones, es solamente remover a los altos rangos en las instituciones y en los medios, y dejar que la gente que viene haciendo el trabajo siempre siga haciendo su trabajo. Aquí no se van a intervenir las funciones de ninguna institución. Solo se van a destituir los altos y medios manos, ¿verdad? Y ya se deja a la gente que conoce cómo están funcionando esas instituciones, que siga haciendo su trabajo. Después de ahí se plantea una asamblea general y la gente tiene que decidir cómo reestructurarlas. Se pretende que sea la gente, que de la gente vengan las soluciones. Pero esa decisión no es de los que plantearon la propuesta del golpe de Estado Popular. Eso es algo que el pueblo tiene que hacer. Se le tiene que dar ese poder al pueblo de decidir su destino, cómo quiere vivir. Hasta ahorita en México nos han dicho cómo vivir y cómo morir. Para los que no conocen la problemática en México, en México hay un narcoestado fallido que es el que establece cómo se vive en cada comunidad y cómo se muere. Hay comunidades que están bajo un secuestro masivo de las autoridades coludidas con el narcotráfico. Entonces, esta situación ya es intolerable. El pueblo tiene que entender que se tiene que partir de la autodeterminación. Se tiene que partir de la autonomía y de que todos y cada uno de los miembros en las comunidades propongan. Se parte de la idea que si se tienen que llenar estadios completos para llegar a una solución que se haga. Pero tiene que ser así. Porque hasta ahorita todo lo mexicano que ha vivido bajo la democracia representativa le han contado un cuento mal hecho porque encima ya se les está cayendo. Ya es muy obvio las negociaciones que se dan cada elección. Ya es muy obvio que mientras el pueblo cree que vota, ellos celebran y hacen sus acuerdos comiendo caviar y tomando champaña. Entonces, esto ya no es posible. No podemos seguirlo permitiendo. Y por eso es que se ha venido promoviendo la propuesta del golpe de Estado popular. donde a la gente se le explica, la misma propuesta es muy clara. Usted entiende la propuesta después de leerla, la vota, forma su célula con gente que usted conoce y por medio de células es como se va actuando. Se va formando un, este, no un movimiento. A mí no me gusta decir la palabra movimiento. Pero se va formando un cúmulo de gente más grande para lograr el objetivo. Mira Erika, que te queríamos plantear porque hay gente que ve de estas ciertas habilitudes con el 15M que hubo aquí en Madrid y queríamos saber tu opinión sobre eso. ¿Sobre qué? Perdón. Que hay gente que ve muchas habilitudes con lo que intentáis hacer con el movimiento 15M que tuvimos aquí en España y queríamos decir qué te parecen estas similitudes que quiere hacer la gente. Mira, las realidades de cada pueblo son diferentes y aparte de esto hay muchos procesos que se adaptan de diferente manera a las condiciones bajo las que se vive. No sé muy bien la situación de Madrid, pero en México ya no se vive, en México se sobrevive, ¿no? Y eso mismo es lo que nos ha hecho ver que la gente, a pesar de ser pateada, escupida, engañada en su dignidad, no pierde la empatía, ¿no? No sé cómo se dio el movimiento de ustedes en Madrid, pero las condiciones en México están dadas, ¿sí? Para que surja una acción como esta, las condiciones tienen que darse y en México están dadas. Y nos basamos en varias cosas, una, en que la gente ya se está cansando de vivir bajo el yugo de la violencia que le han incrustado en las calles. Otra, la economía en México, a pesar de verse sostenida a nivel mundial, porque formamos parte de un grupo selectivo de países con riqueza, y nuestra riqueza en realidad, pues, es riqueza natural, es la más valuada ahora. Tenemos petróleo, tenemos gases, tenemos cantidad de climas para que usted siempre produzca lo que quiera. Entonces, la riqueza de México, y aparte minas, perdón. El contexto que se vive ahora en México, sí, sí está planteando un panorama para que el golpe de Estado popular se dé. Yo no, no, no conozco muy bien la política de Madrid y bajo qué circunstancias se dio esa situación, pero nosotros, a pesar de que siempre nos disminuyen como pueblo, hemos visto que en nuestro pueblo hay mucha inteligencia colectiva, y de ahí surgió y se modificó esta propuesta, que se había encontrado de una manera distinta, diferente, en un foro de chilenos. Y la gente fue aportando ideas de manera que llegamos a la conclusión de que no había por qué establecer un método de lucha con instrucciones. La gente es la que tiene que plantear su logística y llevar a cabo las acciones en grupo. En el momento en que tú le empiezas a decir a la gente qué hacer, disminuyes esa lógica natural con la que todos nacemos, y les quitas esa capacidad de razonar y de aportar ideas. Yo, de verdad, no sé, no entiendo cómo es que, cómo funcionó el movimiento de ustedes. Acá, pues muchos han planteado, ¿no?, que en México si esto se llega el 2 de octubre, pues que nos van a meter la ley de seguridad interior y que no sé qué. No sé si ustedes conozcan del tema, pero la ley de seguridad interior básicamente plantea una ley marcial. El ejército por las calles y a darnos por todas partes. Quiero que ustedes sepan que esto ya se viene dado en las comunidades rurales. Sin estar escrita, sin estar aprobada, la ley de seguridad interior ya se está aplicando. Entonces, todo el mundo tiene esa expectativa, ¿no? Si habrá violencia, si nos van a reprimir, y no tenemos una bola mágica para ver el futuro, pero creemos que si sale el 5%, con la logística que ya se hizo, no tienen los suficientes elementos represores para llegar a ser exitosos al reprimir al pueblo mexicano. No sé si sabes un poquitín ahora cómo está el contexto en Europa, que está habiendo un avance muy duro y muy cruel de un viejo fantasma que pensábamos que teníamos aquí enterrado, que son los movimientos de ultraderecha. ¿No ves ahora que es un... desde nuestro punto de vista, ahora los movimientos solidarios con las problemáticas de América Latina corren un mal momento aquí en Europa? ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, sí, no solamente en Europa se está dando este fenómeno que tú hablas, también en Estados Unidos lo estamos viviendo, y lo estamos viviendo de una forma bien marcada, de una manera en la que a la población se le está ya mandando el mensaje de que tiene que imperar la supremacía blanca, de que tiene que imperar la fuerza sobre las minorías, y que las minorías solamente somos las manos que producen. Eso también se está dando aquí, y en México nosotros lo hemos vivido desde décadas, ¿no? Esos movimientos de ultraderecha que se infiltran, y nos están llenando de ese tipo de ideas, no solamente a nivel político, sino a nivel económico. Si antes alguna de estas personas, miembros de la oligarquía local, pensaba un poquito en no robar tanto, no joder tanto a la población, con estas ideas inoculadas de la ultraderecha, esto se volvió ya catastrófico, ¿eh? Todo el mundo solo es como el azadón, llevando tierra, llevando, llevando, y no dejan nada, y eso es en México algo muy marcado. En México, yo no sé ustedes, no creo que sea tan cruel el panorama, pero en México hemos llegado a ver comunidades totalmente desalojadas, y eso, todo eso, son ideas de ultraderecha, donde yo voy a desalojar a una comunidad, porque ahí ni hay riqueza, y a mí lo que me interesa es expropiarla, no me importa matar a quien tenga que matar. Eso se vio en la... en cómo se vació un pueblo completo en una semana, estoy hablando de Allende, en Coahuila, 300 personas fueron secuestradas, básicamente, no las encontraban, desaparecidos, y después se encontraba una cosa que equivalía al mismo número de personas, estás hablando de 300 personas. En Coahuila solo se puede ver en ese pueblo de Allende los poquetes en las casas, porque parece que hasta Bazucazos los asesinaron, y eso es parte de los movimientos de ultraderecha, inoculando todo ese tipo de acciones en Latinoamérica ya, y en México lo hemos vivido ya tiempo atrás. Entonces, eso también se ha vivido en Colombia, donde movimientos de ultraderecha infiltrados formaron paramilitarismo y técnicas de... ¿cómo se dirá? Técnicas que hacían que se desplazara la gente de las comunidades que a ellos les interesaban. ¿No? Nosotros antes pensábamos que esto venía solamente de Estados Unidos, y pues no estábamos tan errados, pero esto ya viene planteado desde una herencia mundial. Esto ya viene planteado desde un poder que va más allá de un país que se dice poderoso económicamente. ¿No? Entonces ahora, si en Europa les está tocando vivir esto, pues no me extrañaría que tienen un plan de reestructuración. Cada que hay un plan de reestructuración a nivel mundial, suceden este tipo de fenómenos sociales. A los que yo les llamo marcadores, para ver qué tan jodida está la población, cómo joderla más. Mira, también te queríamos decir que aquí en Cantabria vino López Obrador, y nos vino con el discurso de ser el regenerador de México. Quisiera que nos hablaras un poco del personaje este de López Obrador. Pues mira, López Obrador surgió del PRI, ¿verdad? Fue el hijo predilecto, el muchacho querido de Carlos Salinas de Gortari, y un hombre pues que se graduó de la carrera de 14 años, no es una persona muy brillante, a pesar de que la gente trate de hacer labor como tal. Él habla de que vive de sus libros, bueno, yo no creo que los libros le dejen para comprarse las mansiones y los carros que traen sus hijos. Yo aquí lo único que veo en este personaje es un títere más de la oligarquía mexicana, ¿no? Y mundial. Él da un discurso en México donde habla de no a la expropiación del petróleo, vamos a darle para atrás a la reforma energética, y a Nueva York viene, lo entrevistan en el canal de Bloomberg, que es un canal de economía, donde todos los gurús económicos se reúnen para hablar de la problemática económica mundial, y cambia su discurso totalmente. Ojalá lo pudieran ver, ese video está en YouTube. Él cambia su discurso diciendo que no, que es que él no va a impedir inversión extranjera, y estamos viendo que en ese canal él puso obvio lo que ya nos temíamos. Él va a negociar con esa inversión extranjera. No hay tal eliminación de la reforma energética. Él pretende renegociarla para beneficiar a la gente que se vio afectada durante el mandato de Enrique Peña Nieto, porque hay que ver que en México hay tres, los miembros de la unidad que mundial están divididos en tres grupos, y López Obrador ahorita está amparado por uno de los más poderosos, que es el que, el que, el líder es Carlos Salinas de Gortari. Entonces, no, no hay tal cual reestructuración con López Obrador, ¿no? Quizá lo que vaya a haber es una negociación con el crimen organizado y se calme un poco la cosa, como lo han venido haciendo mandatarios anteriormente, que llegan a negociar y calman un poco las cosas y escogen a un líder mafioso para que controle a los demás mafiosos, porque así se da, así se da todo esto, y quizá él llegue a negociar de esa manera, pero no hay tal cual, no hay tal reestructuración. En México ahorita no tenemos más que de dos opas, o golpe de Estado Popular o golpe de Estado Popular, porque ya también los zapatistas le entraron al juego de la democracia representativa, utilizando la formación del CNI, que yo he estado averiguando y en sí no cubre a todos los pueblos originarios, porque hay un pueblo que se llama Tepiaca, en Puebla, que quiso ser miembro del CNI, no fue aceptado. Yo no entiendo bien los parámetros bajo los cuales se acepta un pueblo originario, pero en México la ley es clara, si tú no perteneces a un pueblo originario, a ti no te protege el artículo, uno de los artículos de la Constitución mexicana, donde se menciona que los pueblos originarios pueden vivir bajo sus usos y costumbres, ¿no? Entonces aquí ya se está viendo, se están moviendo las piezas. Al entrar el CNI apoyado por el EZLN, los zapatistas, al juego de la democracia representativa, ellos han movido un caballo para escaldar un pendaño. Y aquí López Obrador ahorita está haciendo la de alfín, porque le están dando más oportunidades de moverse y se perfila para ser el presidente de México, ¿eh? Si esto sigue así, y no por las mayorías, porque la gente ha dejado de creer en los partidos políticos, no porque la gente lo aclame, ¿eh? sino porque hay muchos retractores de López Obrador, sino porque ya se está planteando el panorama, se le está limpiando el camino y nos empezaron a vender a los mexicanos otro cuento chimbo de que una mujer indígena y pobre en un pueblo racista, clasista y machista. Una forma de respaldar la democracia representativa para que toda la gente tonta y adotrinada vuelva a creer en ella y vayan y depositen su voto, pero no a Marichuy, a la bocera del CNI, sino para López Obrador. Vamos a volver a creerles y vamos a votar y eso es lo que se está planteando que va a suceder. No se necesita ser analista político, no necesitas leerte un compendio, esto es constitución de lógica natural y de observar un poco cómo se mueven las piezas en él. Mira, ¿qué te iba a decir? Entonces, postulas que va a ser uno de los pilares de López Obrador va a ser esta representante del CNI? No lo va a ser abiertamente, no lo va a ser abiertamente porque siempre ha habido un desamor entre el zapatismo y el obradorismo, siempre ha habido un desamor, un desencuentro entre estos dos grupos y entonces no lo va a ser abiertamente, pero nosotros sabemos que ellos no negocian frente al pueblo, y esta negociación quizá ni la vaya a hacer Marichu, ellos tienen sus líderes, sus encapuchados, los que mueven toda la barbacoa, Marichu no es más que otro títere más que va a estar ahí, la van a mover a su antojo y va a ganar perdiendo, igual que lo ha hecho López Obrador durante todos estos años y hasta ahí vamos a quedar. Quizá gane visibilidad para los pueblos indígenas, pues sí, pero para mí que la visibilidad de los pueblos indígenas no la ha ganado el ZLN, no la ha ganado el zapatismo, la ganó el pueblo Purepecha de Cherán, ellos ganaron la visibilidad, ellos hicieron al mundo voltear a ver a los pueblos originarios, ¿por qué? porque lograron sacar a todos los partidos políticos, porque lograron gobernarse, autogobernarse, la única cosa incompleta que ellos dejaron fue fortalecer su economía local y no depender del gobierno, porque todavía sigue recibiendo subsidio, pero bueno, nada es perfecto, pero aquí la visibilidad no se la ha dado ni el CNI ni el zapatismo a los pueblos originarios, la ha dado Cherán, un pueblo pequeñito en Michoacán, sin tanta bulla, les costó muertos, les costó violencia, pero han logrado vivir ya seis años pacíficamente y han crecido como pueblos, entonces yo no veo ya la candidata o la vocera como ellos quieren decirle ni siquiera como una opción, ya no es aceptable que nos quieran ensartar otra vez a un líder por medio de la democracia representativa, cuando lo único que está hecho en México es crear una letrina llena de caca, perdónenme que me exprese así, pero es que así es, en el Congreso mexicano y letrinas pequeñas alrededor que son los partidos políticos y el pueblo es el que los alimenta, el pueblo es el que genera los bienes y ellos los que hacen y disponen. Mira, para que para entendernos un poco mejor de este tema de que nos hablaban de la inteligencia colectiva, ¿lo podríamos llamar una suerte de apoyo mutuo? Bueno, el concepto de inteligencia colectiva nace del cooperativismo entre individuos para resolver problemas inmediatos y para proporcionar respuestas a las necesidades del pueblo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la inteligencia colectiva es un pilar de hacer comunidad, hay tres cosas que uno considera cuando hablas de hacer comunidades, la autodeterminación, la inteligencia colectiva y la toma de decisiones abierta y públicamente de una comunidad. A veces la gente se burla cuando yo digo no importa si llenas un estadio completo, no importa si llenas todo un zócalo de gente aportando ideas y así dures un año llegando a una conclusión, pero es una decisión de la gente, es una decisión que está tomando el pueblo viendo todos los factores de lo que sucede en su comunidad. Entonces, para mí eso es la inteligencia colectiva, algo que nace de la conglomeración de ideas de varios individuos para resolver problemas en su comunidad y por medio de ella se hace comunidad. Básicamente eso es así y haciendo la comunidad pues no puedes dejar atrás la empatía, ¿no? Porque si estás tratando de resolver un problema sin ser empático, sin considerar que son seres humanos a los que se les tiene que resolver o los que tienen que resolverlo, pues no estás en nada, ¿no? Y eso es lo que nos han quitado en México, la empatía y la confianza de uno en el otro. En México ahora la gente vive cuidándose uno del otro en lugar de cuidarse uno al otro. Cuando a un pueblo le quitas eso, los matas por separado y más rápido. Sí, o sea, está lo que nos viene a decir que la... tenéis un gobierno que básicamente lo que hace es agredir a su propio pueblo, ¿no? Actuar como una suerte de mercenario azul del no se sabe muy bien que actuando como verdugo del propio pueblo, ¿no? Es que no es lo que yo diga, es lo que está ahí, el panorama está ahí, está... solo es cuestión de que la gente se quite las legañas del ojo y vea lo que es, ¿no? ¿Qué te puede a ti decir una constitución una constitución mexicana que regula a favor del poderoso, que regula a favor de la oligarquía y ataca al pueblo? En México no es lo mismo que yo cometa un crimen, yo que soy parte de los jodidos, a que la cometa el hijo de un... de un gran empresario o de un político, a mí se me van a ir por todas las de la ley y me van a dar probablemente la pena máxima, pero si uno de estos viola o mata, ven muchos atenuantes y justifican, ¿no? Y no le dan la pena máxima, ya se ha visto cómo se burlan de nosotros y ahí para pruebas basta ver a Esther Gordillo, ¿eh? lo que ya hizo fue algo para que la pusieran presa por muchísimas décadas, sin embargo ahora ya está afuera, ahí está supuestamente bajo el raigo domiciliario donde vive con todas las comunidades. Imagínate si eso es la aplicación de la justicia en México, pues tenemos una bola de ampones como legisladores, ¿no? Tenemos una bola de ampones como jueces y magistrados al servicio de la oligarquía no le están sirviendo al pueblo y cada que que uno de estos tipejos millonarios poderosos se ven envueltos en algún problema se modifica la legislación, se modifica la constitución mexicana, tal cual lo hicieron con las reformas, ¿eh? Se ampararon en artículos que ellos mismos modificaron y le quitaron al pueblo mexicano la capacidad de decidir sobre las riquezas de su suelo. También una pequeña apreciación que hacemos desde Europa es si no veis que hay puede haber soluciones comunes a determinados problemas comunes que tiene tanto la gente en América como en Europa, por ejemplo, estrategias para el desempleo, estrategias para la exclusión, sé que son contextos distintos, pero ¿no te parece que puede haber un cierto punto de arranque para intentar hacer estrategias globales? El punto de arranque sería que se llevara a cabo el golpe de Estado popular, porque esto sería una muestra de que el pueblo cuando se decide sí puede formar ese gigante pensante capaz de modificar tanto política como elementos económicos y sociales para un pueblo. Entonces, si esto se da en México, esto es un punto de partida para que otros países empiecen a planear estrategias que envuelvan al pueblo, que cobijen al pueblo y que sea el pueblo el que logre que éstas se lleven a cabo y no los liderazgos. ¿Por qué nosotros decimos o por qué la propuesta más bien, mejor dicho, ¿por qué la propuesta dice no liderazgos? ¿Por qué? Porque ya a través de tantos años y décadas de lucha en México se ha visto que cuando se parte de un liderazgo vuelves a formar ese sistema piramidal que estamos pretendiendo romper y que aparte los líderes o se corrompen o los compran o los matan o los matan. Entonces cuando no hay un líder ¿contra quién vas a ir? Tendrás que ir contra multitudes y te vas a enfrentar a una pared. Por eso es que nadie dijo hoy vamos a hacer el movimiento del golpe de Estado. esto es una propuesta. La promovemos por seguridad desde el extranjero muchos de nosotros. porque la gente que está haciendo el trabajo de campo no puede arriesgarse a que le vean como líder porque los desaparecen los matan o los compran. Y entonces volveríamos a caer en más de lo mismo en que seamos por el Estado Popular 2017 sino 2018 2019 y se vuelve una acción repetitiva que ellos ya saben cómo reprimirla. Esta es la acción de un día. Si esta no se lleva a cabo ese día y se sale plufante de ella no es repetible. No le vamos a dar la oportunidad al gobierno de que nos mida de que mida fuerzas y diseñe estrategias para reprimirnos una vez más. Si yo lo veo esto con mucho optimismo y creo que sería el punto de partida para muchos países para que sea el pueblo el que decida su destino y no unos cuantos que se beneficien de eso. Puedes preguntar alguien va a preguntar algo Erika espera ¿Tengo que ir hasta allí? Sí, no se te escucha yo creo ¿no? ¿Se oye Erika? ¿Hola? Sí, sí te escucho Quería preguntar uno de los asuntos un poquito más concretos uno es ¿qué nivel de respuesta esperáis? No te escuché bien ¿Qué nivel de respuesta esperan? Mira esto se planteó de una manera tan inteligente que nosotros que nosotros no dijimos vamos a esperar este nivel de respuesta nos pasamos en un 5% de la población pero la respuesta que hemos visto en estas últimas semanas nos dice que podría ser más ¿Por qué hicimos de esta manera las cosas? Porque de esta manera no hay distinción de focos de remedía en las regiones ¿no? Y si nosotros empezamos a hacer estadísticas y a decir ¿Qué es el que está apoyando? ¿Tendrías tú que hacer listas y registrarlos? Y entonces ya eso se vuelve más de lo mismo No sabemos cuánta gente adoptó la propuesta La propuesta lo que sabemos es que está en las calles y que se han contactado con algunas preguntas y que hay gente que ya ha abierto sus páginas diciendo que tiene una célula en X parte Pero la respuesta que hemos visto en las redes en estas últimas dos semanas nos hacen pensar que podría ser más de un 5% Somos 130 millones de mexicanos entonces echarle matemáticas ¿No? ¿Y es a nivel estatal? ¿Perdón? Es a nivel nacional esta cocina Sí, esto es a nivel nacional Y si la difusión se ha hecho a través de Facebook a través de Twitter a través de YouTube y lo hemos hecho así porque es gratis y nosotros no contamos con ningún subsidio económico ¿No? La página se hizo con nuestros propios medios y este y nosotros hemos sido lo que le hemos dado carne a esto ¿No? Poniendo de nuestro tiempo porque pues el trabajo todos tenemos un trabajo y familia y aprovechamos nuestros ratos libres para promover la propuesta Yo he empezado a medir los Facebook like que hago y empecé a hacerme un un este como se dice un más o menos alguna estadística más o menos de respuesta y empecé con 100 oyentes ahora mis mis videos llegan a 253 mil vistas ¿No? Y hay otro de los compas que todavía tiene más gente que lo ve y por medio de esos videos en vivo se pretende dar un poco de orientación a la gente y se les pretenden dar a entender que esta propuesta es pacífica y se les explica el por qué tiene que ser pacífica y el por qué no se debe de por qué no tenemos que depender de líderes ¿No? Si nosotros jugamos al gobierno en el campo de la violencia ellos son expertos y vamos a perder entonces si nosotros jugamos de la manera inteligente ellos no tienen como reprimirnos ya se hizo la logística sabemos que no tienen suficientes elementos militares ni policialos para poder reprimir a más de 5 millones de mexicanos ¿Quieres preguntar algo más? Sí casi me has contestado la segunda pregunta pero la voy a cambiar ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era que como veo que este golpe de Estado popular entiendo está difundido está publicitado por México por las autoridades ya estaban advertidas y sospecho que estén ya planificando pues un programa de represión de todo esto pero entonces me has dicho que como es un movimiento va a ser muy popular y pacífico pues esperáis que la represión no sea posible por la represión mira sí sí sabemos y se hizo se hizo así porque ya se había puesto una fecha y porque nosotros no les vamos a jugar a ellos en su terreno es la violencia si nosotros estuviéramos hablando de un movimiento armado esto se tendría que hacer con máximo secretismo y aparte de secretismo tendríamos que entrenar gente para manejar armas y aparte de manejar armas pues proteger a los que ya están entrenados ¿no? en cambio aquí no se pretende eso se pretende que esto sea pacífico y se le ha dicho a la gente si las autoridades están avisadas ellos van a granear maneras de reprimirnos pero si esta acción se hace a lo largo y ancho del país ya lo expliqué no tienen los elementos suficientes para para poder reprimir a 5 millones de mexicanos no los tienen y perdona Erika espera y aparte bueno es importante la fecha ¿no? es un 2 de octubre que es muy representativo para México sabemos que va a haber cantidad de manifestaciones sabemos que va a haber cantidad de gente que va a salir a las calles y que no va a tener el poder de reprimir a todos o sea así solo dime solo una una punta acerca de esto no quiero ser solo una punta acerca de esto y es el tema de los pequeños colectivos infiltrados que recotean todo ese tipo de cosas y detrás están siempre las autoridades fundamentales no sé si me ha oído no ¿escuchaste Erika? no a ver repíteme lo que quería decir es que a veces sucede que en este tipo de movimientos puede pasar que al servicio de las autoridades estén un grupo de infiltrados que estén boicotear todo esto y que parezca que lo que es un golpe de Estado Popular se convierta en algo violento por unos grupúsculos que estén controlados por el gobierno no sé si me entiendes Erika sí mira nosotros sabemos cómo funciona el gobierno ellos siempre infiltran ellos infiltran gente hasta para una marcha ellos infiltran gente hasta para cuando la gente va y hace algún tipo de protesta ¿no? y para que la gente para que parezca que los violentos son el pueblo y no ellos ¿no? precisamente por eso se habló de la formación de células con gente que tú conoces que identificas ¿no? ya cuando estás se conglomeran lamean sus estrategias para evitar este tipo de cosas ¿por qué nosotros pensamos que este tipo de colectivos es muy difícil que se infiltre? porque se habló desde un principio de no liderazgos y los colectivos tienden a tenerlos ¿no? cuando tú tienes este tipo de estructura algo persigues y la gente ya lo sabe la gente está avisada no podemos nosotros decir que no va a haber violencia en un 100% pero ningún palco ha sido sin dolor a menos que sea cesárea y aquí estamos viendo que estamos tratando de que el pueblo dé a luz a un nuevo México y el proceso quizás no va a ser de un día va a ser de mucho tiempo y tal vez sea doloroso eso no lo podemos predecir que no sea violeta tampoco la gente es la que tiene en sus manos esa decisión y si tú vas y ves los videos que nosotros hacemos siempre les hablamos las opciones de ustedes no se vayan no vayan a ir a poner el pecho a las balas y las condiciones no se dan se van para su casa tranquilos y no pasa nada ya después los que liberaron alguna comunidad irán de su ayuda y se volverán y ustedes verán cómo plantearon una estrategia nueva yo no puedo decir que voy a ir a liberar una comunidad en el sur de México si vivo en el norte es un ejemplo que te estoy dando es la gente de esa comunidad la que la tiene que liberar normalmente en las comunidades la gente se conoce en las ciudades más grandes es un poco más complejo y podría sí haber violencia pero se trata de minimizarla y de que la gente vaya con eso en la cabeza bien te pido de que no se trata de entrarle al colgo de ellos porque ahí sí podemos perder y puede costarnos mucho costarnos muy caro mira Erika con este tema de las infiltraciones viene un poquitín de lo que cuando hablamos con la charla que hicimos con el colectivo zapatista nosotros la asociación de parado era un poquitín lo de las autodefensas y lo del caso de Mireles me entiendes por lo que te queremos decir de que hubo infiltración al final de andar costado en las autodefensas eso es un poco sí 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 lo hubo a ver si me entiendes es un poquitín salvando los paralelismos ¿no? que es que más o menos con este tipo de temas pues siempre aquí en Europa también tenemos infiltraciones pero en el caso de México debido al contexto violento pues las infiltraciones pues acaban muchísimo peor es un poquitín pues para explicarte a veces el miedo que tiene la gente a la propuesta ¿me entiendes? mira es por eso que nosotros nunca hablamos de nada de armas ni de autodefensas ni de movimientos ni de nada de esas cosas ¿no? la gente tiene que entender que esto es autogestión autodeterminación e inteligencia colectiva es hora de que el pueblo mexicano empiece a hacer uso de eso porque lo tenemos ya se vio lo de temor ¿no? entonces nosotros dejamos a lado zapatistas dejamos a lado autodefensas dejamos a lado cualquier tipo de movimientos de ideas que nos lleven a crear caudillos a crear generalas y generales comandatas y comandantes ¿no? nosotros aquí lo que queremos es que sea el pueblo en común si van a ser millones de personas decidiendo entonces que sí sea ¿eh? no quiero yo pensar que que esto va a terminar en autodefensas porque nosotros lo hemos descartado desde un inicio esto tiene que terminar en sincronización no se trata solo de organizarse ni de unirse sino de sincronización de que si se lleva la acción se lleve en todos los puntos del país el mismo día y es un solo día de manera que disminuye el riesgo de infiltración más no puede uno decir que no la va a haber pero si disminuyes ese riesgo mira cuando tú hablas de evaluación de riesgos yo tengo un poco de conocimiento de la evaluación de riesgos y este se divide en riesgos económicos sociales y políticos y aquí nosotros nos basamos mucho en disminuir el riesgo social lo que nos interesa es la gente entonces por eso se planteó de esta manera de formar pequeñas células para evitar todo esto y de meterme a la gente en la cabeza no necesitas que te vayan a llevar de la mano o que te lean una consigna para que salgas a defender tu derecho a decidir ¿qué tanta será la respuesta? ¿qué fiable? ¿qué tan poco tan pacífica sea? es que no lo podemos decir ¿no? sería yo muy arrogante si te dijera que todo está bajo control pero no es así eso está en manos de la gente en cómo se maneja en ese día y en cómo hayan manejado la formación de sus células ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? tienen cara de preocupación no un poco lo que me decías antes Carla de que bueno que no es el único lugar en Latinoamérica en el que se está planteando algo de este tipo un poco qué nos podéis decir o qué se puede decir sí bueno nosotros hemos tenido comunicación con gente del Perú que ya está adoptando una propuesta muy parecida a esta ellos le han hecho sus modificaciones a cómo está su entorno a cómo está la situación en Perú pero en Perú esto nació de los profesores a mí me hubiera gustado mucho que México estuviera surgido de los profesores ya que eso es un gremio muy poderoso el sindicato profesores tiene 1.7 millones de miembros entonces si esto hubiese surgido de los profesores esto ya estaría cómo te diré manifestándose más en las calles ¿no? pero esto surgiera de ciudadanos de gente con un poco de menos de la daña mental que los demás y eso es lo bonito aquí que es la gente sin cadenas sindicales sin cadenas partidistas ni zapatistas ni ni marichullistas ni lo que tú quieras ¿no? aquí nació de gente que se quitó se dejó de casar con las ideas y con y con las y con y con la politiquería y con las ideas de socialismo comunismo y todo eso nos dejamos de casar con eso nos acudimos todo eso y de ahí se partió una idea libertaria no puede estar encadenada a ningún tipo de ideología y aquí eso es lo que se pretende esto sea libertario de nada se gana con emancipar y si no le enseñas al hombre a ser libre entonces ¿cómo se enseña al hombre a ser libre? pues él solo y en un ambiente propicio y el golpe de Estado Popular eso es lo que pretende lograr que se dé el ambiente propicio para que el hombre solo aprenda a ser libre y a decir vivir y a decir bueno se le cayó la casa a mi vecino tengo cinco tabiques ocupo dos le doy tres no sé si me di a entender si, si, si perfectamente pues vale Erika te agradezco tu tiempo estamos en contacto compañera espero que la propuesta haya quedado clara alguien tiene otra pregunta no nada que agradecemos desde URECA tu intervención en este en este acto y y que muchísimas gracias por toda esa información y que esperamos que en algún momento pues puedas venir personalmente y conocernos a nosotros y a nuestros compañeros de la asociación de precarias y paradas pues eso estaría muy bonito que algún día los visite porque a veces es mucho mejor este tipo de pláticas de frente ¿no? porque puedes ver las reacciones de la persona y puedes ver que dentro de la gente que hemos adoptado esta propuesta no hay nada escondido nos han intentado desprestigiar y a mí no me encontraron más que puras tonterías que fui mesera de un bar de de alitas y cervezas hicieron la foto ahí y tontería y media o sea cuando uno no es condenada y no pretendes que un prestigio porque para mí eso me vale prestigio mis ovarios pero el prestigio lo construye uno con acciones y no con el que dirán ¿no? entonces intentaron varias cosas sobre todo estos eurosapatistas que se agarran se ponen un un calcetín en la cabeza y pretenden que tapándose la cara desprestigiar a los demás y nos acusaron de narcos nos acusaron de de muchas cosas entonces ojalá que algún día nos podamos ver persona a persona y este y poder ver las reacciones uno del otro ¿no? porque eso es lo que nos hace seres humanos el ver y el apreciar las las expresiones de uno del otro y las acciones pues pues Erika encantadísimos y bueno te vamos a un aplauso vas a notar que no somos demasiados pero y evidentemente bueno pues mucha suerte para el día 2 para el día 3 el 4 etcétera 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 muchas gracias gracias y manden buena vibra a México la vamos a ocupar gracias Erika estamos en contacto compañera hasta luego hasta luego bueno pues este un poco de lo que sucede bueno pues ya me parece que me dejando ya si voy a cerrar esto solo vale después ya si quieres este les agradezco mucho la paciencia sobre todo este el azar pues con toda esta gente a veces estamos en puntos tan distintos en horarios tan distintos en situaciones tan distintas tenemos vivencias tan distintas y necesidades tan distintas que a veces no se puede lograr esto ¿no? estos compañeros están trabajando de sol a sol todos los días están haciendo infusión están haciendo ya gente difusión en la escala y están durando su vida entonces eso es algo que si tenemos que entender que somos humanos y que nos necesitamos porque lo que está pasando en México es el principio de lo que sucederá en todo el resto del mundo y así está pasando es muy triste lo que está sucediendo en México pero como lo decía Erika estas últimas dos semanas afortunadamente o desafortunadamente por un terremoto ha hecho accionar esa inteligencia colectiva ha hecho activar esa empatía y ha sido una emoción brutal es una muestra de un humanismo súper grande que nos ha conmovido a todos ya se dieron cuenta que no necesitamos a toda esta bola de oligarcas que nos están aniquilando eso es lo importante entonces el primero de octubre estaremos con los ojos atentos en Cataluña y el 2 de octubre en México ¿vale? muchas gracias gracias